El proyecto supondrá un proceso de adaptación y aprendizaje para todo el colectivo de trabajadores autónomos. Por ello, y aunque en algunos casos el impacto económico sea mínimo, esta modernización del régimen de cotización para autónomos se va a implementar de forma gradual, para dar tiempo a este colectivo a adaptarse al nuevo sistema en el que las cotizaciones dependerán de sus rendimientos netos. En conjunto, se trata de una reforma profunda, muy sustantiva, que implicará mejoras visibles e inmediatas a los trabajadores autónomos, pero que sobre todo supondrá un antes y un después en su relación con la seguridad social.